Hermana, mira, te dejo a mi hijo, a tu sobrino, que voy para la calle otra vez. ¿Te vas de fiesta? Sí. Hermana, pero tú me lo trajiste el lunes, y ya hoy es viernes y lo traes de nuevo. El lunes tú sabes que para el que puede, y hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, mi amor, tengo que salir. Siempre con lo mismo, tú eres una madre muy descuidada, de verdad. Mira cómo me lo traes, ni siquiera me traes pañales, y eso ni siquiera es leche porque es jugo de avena. Bueno, tú sabes lo que tú tienes que hacer, prepararle una buena comida y comprarle pañales, porque no tengo dinero ni para comprar eso, tú eres la que sabe. Por favor, llévatelo, es mucho gasto para mí. Además, tú sabes que estoy embarazada y no puedo estar cogiendo esa lucha, y es tu hijo, no mío. Hermana, pero tú sabes que con él tú vas a coger una práctica, pero cuando llegue mi sobrino al mundo, por Dios. No. ¿Dónde está quejándote tanto? Eso no está bien, a tu hijo lo cuido yo más que tú, así que por favor, toma, llévatelo. Adiós, hermano, hablamos luego. Ay, Dios mío, sobrino, qué madre te tocó. Te voy a cuidar porque no te puedo dejar rodando, pero ojalá que mi hermana cambie su pensamiento. Mira, ahorita tú te bebes ese jugo de avena y tengo que salir a comprarte leche de mi dinero, porque ni eso me dejó. Amor, ya llegué. Pero qué bueno, dejaste tu hijo donde tu hermana, ¿verdad? Sí, lo dejé allá donde ella. Y cuéntame, ¿qué te dijo tu hermana? Tú sabes, quejándose, porque lo dejé y tú sabes que yo no tengo dinero para comprarle pan, pen y leche, porque yo lo dejé con un juguito y sin pañales, pero se lo dejé a sí mismo. Porque así ella va practicando para cuando ella tenga sus criaturas. Claro que sí. Y lo más importante es que ella se quede con él. Así mismo. Y de una vez me sacó en carro que yo se lo dejé el lunes. No me gustó eso, pero no me importa porque voy a disfrutar por viernes. Claro que sí, amor. Amor, mira, el vacilón que nosotros nos vamos a dar hoy va a quedar marcado para toda la vida. Así mismo, vamos a gozar mucho, a gastar poco y a gozar más. Mi amor, súbete, súbete, que se anda haciendo tarde ya. Sí, pero mira, tú llevas suficiente dinero porque yo no voy a salir para la calle sin nada de dinero. Amor, yo tengo todo el dinero del mundo. Eso espero, que tenga dinero. Yo tengo dinero suficiente para darte y para gastar. Que no me haga pasar vergüenza como el lunes. Ven, mami, ven, mami. Fifu. Oye, yo tengo un juicio. Mi sobrino, Dios mío. Ya se te está acabando el jugo. Y yo sé que te va a dar hambre. Y mi hermana no me dejó un centavo. Ya yo voy a tener que salir a comprarte leche. Porque no te puedo tener con hambre aquí. Mi hermana es tan desconsiderada. Dios mío. No te dejo pañales, no trajo ropa. De verdad que yo no sé. Ve, juega, sobrino, ve. De verdad que no sé qué voy a hacer con mi hermana. Eso es todo el tiempo. Y oye lo que dice, que es paraíse de fiesta. Porque si fuera al hospital o algo, fuera algo diferente. Pero me deja su hijo a mí para siempre irse de fiesta. Ojalá que cambie ese pensamiento algún día. Ojalá que lo cambie. Ven, sobrino, ven. Amor, mira, yo voy a ir a buscar a mi amiga. Tú sabes, la que andaba con nosotros el lunes. Sí. Pero no dura mucho. No, yo no voy a durar mucho porque dime. Vamos a llegar tarde, yo voy a venir de una vez. No, porque tú sabes que queda lejos la disco. Sí, lo que pasa es que tú sabes que tengamos que buscarla porque en verdad, tú casi bebiendo ni me hablas ni nadie. Ella habla mucho conmigo. No, ella es bacana, tú la puedes buscar a ella. La que tú no tienes que buscar es a la otra, que esa no me gusta salir con esa. No, la otra chupa más que un empone, esa mujer y bebe. Mira amor, el vacilón que nos vamos a dar hoy va a quedar marcado para toda la vida. Sí, yo sé porque ya tú me dijiste eso ahorita. Pero yo espero que gozemos mucho. Claro, vamos a gozar mucho. Porque tú sabes que yo dejé mi hijo donde mi hermana para que ella me lo atienda, no es para despedirse ese tiempo, es para gozar mucho. Claro, claro, claro. No, pues, ve entonces. Déjame buscarla hoy. No dure mucho, por favor. Oh, oh. Y en esta Francesca que veo hasta la puerta cerrada. Déjame ir llamarla para que me diga, para ver si va a ir. Hola, Francesca, pero yo estoy aquí en tu casa. Porque tú sabes que el lunes salimos bebé y yo quería llevarte hoy para que gozemos otra vez. No te preocupes porque tú no tienes dinero. Que el novio mío me dijo que tenía muchísimo dinero. Sí. La resaca te dio fuerte el lunes. Bueno, pues, está bien entonces, te quedaste para la otra vuelta. Está bien, cuídate. Mi hijo yo se lo dejé a la hermana mía. Tú sabes que ayer que yo lo dejo, ¿dónde más tengo dónde dejarlo? Ella se quejó, pero no me importó. Está bien, hablamos ahora, que me voy a coger lo tarde, hablamos más ahorita. Cuídate, bye. Amor, llegué. Oh, amor, qué bueno. ¿Y qué te dijo la muchacha? Ella no estaba en su casa y yo la llamé por el teléfono y le dije para que fuera. Pero ella me dijo como que la resaca del lunes le dio muy fuerte y no podía ir. Dios mío, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos nosotros porque qué más podemos hacer. Sí, porque no nos podemos quedar, pero era un palo si ella fuera con nosotros. Sí, porque ella es muy divertida y muy buena gente, pero como ella no pudo y también me dijo que no tenía dinero, yo le insistí porque tú sabes que tú llevas dinero. Pero se quedó como quiera. La otra amiga tuya, con esa a mí si no me gusta salir. Ni a mí tampoco, que no la vamos a buscar. Ya, vámonos nosotros dos porque también no tengamos que estar buscando tanta gente. Pues entonces vamos, amor, súbete, tú sabes que era muy lejos. Amor, ¿qué haces tu sobrino aquí? No me digas que tu hermana lo trajo de nuevo. Así como lo oyes, amor, me lo trajo de nuevo para irse de fiesta. Y mi sobrino está súper inquieto, parece que a su madre le hace falta. Hasta tuve que ponerle este celular para que se esté tranquilo. ¿Qué vamos a hacer con tu hermana? ¿Qué vamos a hacer? Ella no entiende que no puede dejar a su hijo aquí para irse de fiesta. Si es que ella te enferma, se siente mal, claro, con mucho gusto tú lo puedes atender, pero así no. Y lo que más me duele, amor, es que mira, lo dejó sin leche porque eso es un jugo de avena, sin pañales, no le trajo ropa. Simplemente me dijo que lo cuide, pero tú sabes que me lo trajo el lunes y ya es viernes y mira, yo no puedo estar en eso y ella no escucha. Llévate de mí a lo que te digo siempre, habla con el padre de él, que ese muchacho le está dando dinero a ella para la comida, para la leche de su hijo y mira, lo que ella hace, lo coge para irse de fiesta. Amor, yo le he pensado, pero no quiero buscarle un problema a mi hermana porque tú sabes cómo es el papá de mi sobrino, que es muy exigente, entonces si sabe eso, va a ser peor. Lamentablemente tu hermana está haciendo que tú lo hagas, así que véalo, llévele tu sobrino al padre de él. Eso es lo que voy a hacer. Lo siento mucho por mi hermana, yo sé cómo se va a poner el padre de mi sobrino, pero ella se lo ha buscado. Sí. Ven amor, yo se lo voy a llevar a su padre y veremos qué va a pasar después. A ver amor, llévalo, a ver si aprende tu hermana. Ven sobrino, tu papá va a saber todo hoy. ¡Saludo! ¡Saludo! Hola, ¿a qué te puedo ayudar? Mira, discúlpame la molestia, pero aquí te traje a tu hijo. ¿Y por qué? Porque mi hermana me lo dejó de nuevo. Y oye, ¿para qué? Para irse de fiesta. No, pero yo no quiero lo que tú me estás diciendo. Yo sé que tú no sabes nada de esto, realmente yo no te quiero decir, pero mi hermana me ha obligado a esto. Ella siempre me lo deja para irse de fiesta, mira, lo deja sin leche, sin ropa, sin pañales. Y yo sé que tú eres un padre muy responsable, y ella todo eso lo hace a escondida tuya, para que tú no sepas lo que está pasando con tu hijo. Por eso es que cuando yo le doy dinero a ella, el dinero nunca rinde. Que ella me está pidiendo de que siempre dinero. Y ella lo que hace es que sale a gastar lo que yo le doy. Sí, y mira, ese biberón no es leche, eso es avena, para que la gente crea que es leche. O sea que ni eso le está dando a tu hijo. Yo voy a hablar con ella seriamente, que ella no va a tirar a mi hijo de esa forma, no. Ella es la que tiene que cuidarlo, no eres tú. Y yo soy su tía, no me pese a cuidarlo, pero no siempre puedo. Y yo tengo mis responsabilidades, y ese es tu hijo, y el hijo de mi hermana. Yo no puedo estar con esa carga arriba. Está bien, muchas gracias por decirme, oíste, yo voy a solucionar ese problema. Nos vemos. Sobrino, fue por tu bien que lo hice. Uy, verá lo que va a pasar. Ya, ya, ya no llores, ya. Ay, pero que gozada y más buena. Que bueno, que gozada que dijiste, ¿verdad? ¿Y qué tú buscas aquí con mi hijo? Yo vine a hablar contigo y a ponerte la cosa clara. Dime, ¿qué me iba a decir? Mira, entonces yo te doy el dinero para que tú le compres comida, le compres leche a mi hijo, y tú lo que sale con este señor a Pajandía. Al respeto, compañero. Pero, ay, tú tienes que entender que yo tengo que gozar, pero ven, dame a mi muchacho. No te lo voy a dar. Mira, mira lo que va a pasar bien adelante. Yo me lo voy a llevar para mi casa. Ella vive conmigo y la ropa que tú tienes ahí, tú me lo vas a mandar. No, pero tú no te lo puedes llevar, ven, que yo lo voy a atender ya. Oye, yo te estoy dando mi dinero y tú lo estás gastando en otra cosa. Y tú y yo en la justicia nada más a ver. ¿Oíste? No, mira, no te lo lleves, ven. Oye, con Dios, compañero. Ay, Dios mío, pero en verdad, él tiene razón, porque... Mira cómo pedí a mi hijo, porque está andando, ya yo no puedo andar más. Vamos para la casa. Ay, Dios mío, pero en verdad, él tiene razón.